DJ Rodrigo Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón muy fuertemente Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suéltete Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor, no quiere perderte Pero que más, yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas que había en la barra Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces, no es mi culpa La culpa que es de los dos Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito, sepa convencerte De rutina o de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Intenté olvidarla con otra persona Y no bastó, la verdad no es suficiente Pero que va, tu pelo no lloras más Dile a este pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas y nos entre hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tu repitas el pedazo y mierda se le ino son vos Sabes qué decir para convencerme Sé que me buscas solo para entretenerte Hago que me creo tus mentiras Y me quedo para cumplirte como siempre tus fantasías Sé que no te tragas este cuento Pero no resistes el veneno de mis besos Pongamos las reglas claras a este juego Y así nadie pierde su tiempo Queda prohibido llamarnos después de unos tragos Queda prohibido buscarnos si nos extrañamos Queda prohibido decir lo que tú sientes por mí Con que no sepa Dios es suficiente Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca Entre tu boca y la mía no existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Y está prohibido que no sepa la gente Quisiera ser de tu cama la almohada Para amanecer con vos juntos cada mañana Y despertar con tu aroma en mi cara Y el sudor de tu cuerpo impregnándose en mi alma Quisiera ser la dueña de tu sonrisa Ser la broma que a ti siempre te perrisa Quisiera poder ser parte de tu vida Ser tu eterna compañía Para siempre tu mujer Quisiera amarte, quisiera mimarte Quisiera ser tuya, hacerte feliz Tantas cosas quisiera Pero tú ya tienes a esa infeliz Quisiera besarte, sentirte, abrazarte Quisiera servirte como un rey Tantas cosas daría por ti Pero por cubrarte tú sigues con risa Cuando me amas a mí Vuelves preso de tus mentiras Quizás es tarde para pedírtelo Tal vez o no me amas a mí No debiera decírtelo Pero es que todo aquí me atormenta Tal fue mi amor por haberte hecho tan mal Nada que diga puede justificar Este puto dolor que hoy no se venía Paso las noches siempre pensando en ti En la sonrisa más hermosa que vi Me ha abierto a la fortuna Peleándole a la luna Un loco herido por tu amor Me escapo y me delata La sangre, la mirada Un loco herido por tu amor No sé disimular No entiendo la verdad Yo soy un loco herido Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Ahí es cuando recuerdas el odio Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era, yo era Antes que renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida entera Antes que el miedo nos abra la puerta Y deje pasar la tormenta a nuestras almas Recuerda que el amor es fuerza Antes que creas que perdimos la guerra Levanta la cara y confía en mi Te tengo aquí Te tengo aquí Y no voy a soltar Porque te prometí Que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Lo prometí Y no voy a cambiar Te prometí Que se amenazaba la soledad Iba a abrazarte a mi Y no voy a dejarte De amar Porque te prometí Yo sé que algunas veces Me equivoco Demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme Me he costado Y estoy arrepentido Y me gana De nostalga Será que lo divino No mezcló Muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos separados Quisiera encerrarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Noche de cristal Luna de trampa Te vuelven a llamar Y te delata Tu inseguridad Y esos nervios La incomodidad De tu silencio No sabes qué decir De las llamadas No paras de fingir No dices nada La desesperación No haya consuelo Y todo ya quedó Al descubierto Que poca cosa que eres mujer Que estás arrepentida Pero es muy tarde Ninguna palabra Te salva la vida Que poca cosa que eres mujer Ya te saltó la ficha Y se declara la estafa En tu absurda y oscura mentira A una persona como tú Es difícil de encontrar Y fácil de querer Difícil de olvidar Si alguien me dijera Donde es que estás tú Porque esta oscuridad En esta habitación Ya no encuentro la luz Si tú no estás amor Como extraño Esa sonrisa Esos ojitos negros Como extraño Esa boca Que me llenaba de besos Como extraño Tu mano Tocando mi cuerpo Es lo que tú Me haces sentir Por dentro Como extraño Esa sonrisa Esos ojitos negros Como extraño Esa boca Que me llenaba de besos Como extraño Tu mano Tocando mi cuerpo Es lo que tú Me haces sentir Por dentro Yo Soy muy difícil De amar Y tú Eres difícil De olvidar Si, si Arriba Las palmas Ella le contó a la luna Cuanto lo quería Mientras se le destrozaba El alma y corazón Empezó a caer en su rostro Una lagrimita Por haberlo amado tanto Y él de pronto Se marchó Ella decidió esa noche Darle la noticia Eligió el mejor vestido Su mejor canción Nunca imaginó en su mente Lo que pasaría Quien le regaló una vida Esa noche no volvió Se fue Sin una despedida Sin una despedida Mutilando sentimientos Por la doce del amor Tal vez Fue solo una fantasía Imaginarse que sería De su vida el gran amor Todo lo bueno esa noche Se esfumó Desnudos en mi cama Pasamos madrugadas Soñando que este amor Era real Hoy se acabó de golpe Y sin decirme a dónde Te fuiste de mi vida Sin piedad Esta tarde te vi con otro En aquel bar Y mientras tú le sonreías Yo no te podía olvidar ¿Por qué me diste tanto, tanto amor? Si ahora me rompes el corazón Marchándote de prisa Si fueron de mentiras Todas tus caricias ¿Por qué tanto, tanto amor? Si ahora me rompes el corazón Marchándote de prisa Si fueron de mentiras ¿Por qué tanto, tanto amor? He caminado tantas calles Pero no he encontrado a nadie Que tenga toda su belleza Soy de barrio humilde Soy de barrio humilde Pero mi corazón se enamoró De esa chica bella Ella es de zona azul Bonito ojos azul Pero su padre es el problema No importa mi color Ni mi condición De mi corazón es la dueña Hoy yo la voy a ver Y voy a hablar la verdad con ella Hoy yo la voy a ver Y voy a hablar la verdad con ella Dile a tu padre que no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso Vamos a jurarnos amarnos Por siempre mi amor Dile a tu padre que no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso Vamos a jurarnos amarnos No me importa lo que de mi se diga Viva usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y patrán y vuelva Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de fiesta todo el día Y díselo Y síguelo Peppa y agua para seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua para seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua para seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua para seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua para seca Para verte abrir los ojos Con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis tan perfecta En la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertas en besos Que conviertas en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo Y aunque entiendo que tú Tú tienes siempre La última palabra Palabra el resto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que compara Que me dé valor Que me dé valor Y arrojo en la batalla Para ganar Es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asusten señorita Nadie le ha hablado de moda Tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladro, tu policía Tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza La madrugada sin contestador La madrugada sin contestador La risa de la gente La lluvia Los amigos de ocasión Que no estarán mañana Tu nombre que aparece en otra voz La llamada pendiente Caballo desbocado Que solo quiere escapar Vidas temblando Dispazando la verdad Tu amenaza en mi mente Una más Y lo dejo contigo Y tú Que tienes la llama Prendida en mi pecho Cuantas veces Me dije por dentro Somos una batalla perdida Y yo Que soy el culpable De todos tus miedos Y a la vez Que te llena de sueños No consigo Que fúres de ir Tú y yo Tú 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 A kilómetros de aquí, pero tú estabas cerca Ya no fijo ser feliz, cuando estoy a tu vera Pero qué más da, si no estamos juntos, de verdad Pero qué más, mi angelito de cristal Fue la primera mirada, que me dejó las piernas congeladas Tirado en medio de esta puta sala, eres real y tengo que calmarme La gente dice que nada, que no hay secreto en esa mirada Todito lo que dicen son giladas, no tengo derecho a enamorarme No sé qué es lo que quiero, no sé, tú pídemelo Es que no sé qué es lo que quiero, no sé, tú pídemelo Fue la primera mirada, que me dejó las piernas congeladas Tirado en medio de esta puta sala, eres real y tengo que calmarme No tengo derecho a enamorarme Camino sin rumbo, te pido un segundo Quisiera explicarte que no soy culpable de aquellas calumnias mentiras Te inventaron de mí, hacerme sufrir En aquel verano, que estábamos juntos ante de mi vida Mil alma, mis días, cómo pudiste creer Que mis labios tocaron los de otra mujer Ay amor, dame la oportunidad Quisiera mostrarte que no fue verdad Entiende No puedo más Es este amor Que me arde y me quema por dentro Me arrastra y me lleva al infierno Es este amor Es este amor No entiendes que me estoy muriendo Necesito tenerte y no aguanto si no estás Por favor Vuelve ya Vuelve ya Llegaste a mí con tanta sed Sentí que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos hundimos Ciegamente, tú me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas, lo distinto Por vivo el viaje, recuperé la fe Que había perdido, se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la fiel Que nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Fuiste maestra hasta cuando me dijiste Adiós Adiós Un beso, una carta, una flor Esta es mi despedida Te pido perdón Si me marcho Mejor será para los dos Que me aleje de tu vida Que me vaya de tu amor ¿Dónde va el amor? ¿Dónde va el amor? ¿Cuándo se acaba? ¿Y dónde ha quedado? Lo que prometimos los dos ¿Dónde va el amor? ¿Cuándo se acaba? ¿Y dónde ha quedado? Lo que prometimos los dos Hace dos meses y medio Que yo no te veo Y me pregunto ¿Con quién estarás? Si has olvidado mis besos Todas mis caricias Que te supe dar Miro al cielo esperando Que caiga una estrella Perdir tres deseos Tal vez volverás Para perdonar mis errores Tal vez esta vuelta Te valore más ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Tal vez las estrellas No caerán ¿A dónde estés? ¿Con quién estés? Tu cuerpo caliente Aunque mami piel ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? La puerta abierta Siempre estará ¿A dónde estés? ¿Con quién estés? Te juro mi amor Yo te esperaré A las diez de la noche Te esperaré En el mismo lugar Te esperaré Quiero que vengas sola Que no vengas con tu hermana Que quiero llevarte al baile Y a la salida Quiero hacerte el amor A las diez de la noche A las diez de la noche Te esperaré En el mismo lugar Voy a encerrarme en mi cuarto Para amor y de amor Si la respuesta es sí Si la respuesta es sí Si la respuesta es no Si la respuesta es no Voy a encerrarme en mi cuarto Para amor y de amor Yo seré tu amante En la noche En la noche más 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 Cuando fuimos entrando Qué sorpresa me llevé Yo la vi a mi mujer Con el marido de ella Salir de aquel hotel Él tiene a mi mujer Él tiene a mi esposa Y yo entrego a la ley Intercambiamos pareja Y lo podría creer Él tiene a mi esposa Y yo entrego a la ley Intercambiamos pareja Y lo podría creer DJ Rodrigo Hoy le saco Una vez que arrec Nawalí Duas que lights Tú etcétera Te nacida Por los necantelar El marido de ella Y yo le saco Estás ya Señor